por unidades del ejército y de policía en la llamada Operación Oriente, en ejecución de la política de seguridad democrática auspiciada por Uribe, y destacó un dato concreto. Según él, en un basural próximo a Medellín, conocido con el nombre del escombrero, fueron enterrados 300 cadáveres de personas inocentes, víctimas de la represión indiscriminada. Las autoridades han comenzado a remover el lugar en busca de los cadáveres y el caso se suma al expediente judicial del expresidente Uribe. De los depósitos de materiales de construcción para edificaciones en Ciudad Tiuna, están siendo sustraídos materiales como arena, ladrillos, tubos, etc. La información implica en esta acción delictiva a funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat. No suelo difundir los reconocimientos personales de que soy objeto por parte de instituciones públicas o privadas, debido a razones que considero obvias. Por ejemplo, que son gestos producto de delicados sentimientos de afecto que deben manejarse con discreción. Pero hago una excepción en esta oportunidad. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca de Venezuela y su Junta Directiva me hizo un reconocimiento por la labor periodística que cumplo al servicio de la libertad, la democracia y el cambio social y a mi trayectoria política. Su presidente, Luis Rangel, y otros dirigentes me hicieron entrega de una placa que valora altamente por venir de manos de dirigentes de un sindicalismo nuevo, honesto, clasista y revolucionario. Gracias a los compañeros trabajadores por este gesto. Balance, por ahora, de la operación realizada en la Cota 905 el 13 de junio de 2015. De las 175 personas detenidas, solo el 5% permanece en prisión. Siete personas han sido acusadas ante el Ministerio Público y 13 ciudadanos colombianos deportados por indocumentados y no como paramilitares. En una reciente declaración de la empresa petrolera norteamericana Anadarco Petroleum Corporation, sus representantes ratificaron con autoridades de Guyana su compromiso para continuar adelante con las labores de exploración y producción en el bloque marítimo Torayma, que fue otorgado en 2012 por el gobierno guyanés frente a la fachada atlántica del Estado venezolano de Delta a Macuro. Con lo cual, se reafirma el compromiso para explorar las áreas de prospección en áreas marinas y en disputa. El gobierno de Guyana avanza en su proyecto petrolero, a sabiendas de que existe una disputa en delimitaciones marítimas y hace caso omiso a las leyes internacionales, pretendiendo así extender su plataforma continental. Confidencial al cierre, monitor país, interlace, confidencial. Reporte ejecutivo agosto 2015. Capítulos, diferendo con Guayana y operativo de liberación y protección del pueblo OLP. Ficha técnica, 1200 entrevistas, directas en hogares y en todo el país. Resultado 1. Percepciones acerca del diferendo limítrofe con Guyana. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro en el caso de la controversia limítrofe en el exequivo? De acuerdo, 60%. En desacuerdo, 32%. No sabe, no responde, 8%. ¿Usted cree que la oposición venezolana en este momento debería respaldar o rechazar las acciones del gobierno nacional con relación a la controversia limítrofe con Guyana? Respaldar 75%, rechazar 18%, no sabe, no responde, 7%. Resultado número 2. Opiniones con respecto al operativo de liberación del pueblo OLP. Recientemente el gobierno del presidente Maduro implementó la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, para combatir la delincuencia y la inseguridad. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con este operativo? De acuerdo, 87%. En desacuerdo, 11%. No sabe, no responde, 2%. ¿En qué medida considera usted que este operativo será efectivo para combatir la delincuencia y la inseguridad? Muy efectivo, efectivo, algo efectivo, poco o nada efectivo. Muy efectivo, 15%. Efectivo, 40%. Algo efectivo, 14%. Poco efectivo, 13%. Nada efectivo, 15%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este subranal Televen.